Muy buenos días, nos encontramos aquí en lo que es la novia de Anduda, en la ceiba, en la casa de un amigo mío. Bueno, pues, Dios le ha bendecido bastante, gracias al apoyo que le ha puesto. Estábamos aquí reunidos con la familia y amigos de mi amigo aquí, en esta pulperilla que está en la colonia Los Maestros, la colonia 17 de diciembre, mejor conocida como Los Maestros. Quien les habla es Tony Javier Rodríguez, hijo del cantante nacional internacionalmente reconocido José Moisés Canela Huitón. En esta mañana voy a intonar para ustedes y para todos los que están viendo en estas redes sociales, como lo de YouTube, Facebook e Instagram y los demás, donde se pueda, ¿cómo se llama?, mandar este video para cantarles a ustedes. Quisiera saber, quisiera que ustedes supieran que todo el derroche de dones y talentos que hay aquí en el país, que necesitan mucho de su apoyo, mucho de su ayuda, pero que sobre todo nuestro país está en decadencia por no tener ese apoyo. Y si queremos levantar el perfil de nuestro país, debemos de apoyar el arte que aquí hay, en este país, y así poder ayudar a nuestro país al que se levante y también poder ser un país progresivo. Dice así. Noche de luna en la ceiba, donde las olas se mecen, se mecen tranquilas, al baile y ven de las amacas. Veo preciosas e ibeñas, mujeres con cuerpos de diosa, que bailan y gozan en mi ceiba tropical. Que ríen, que cantan, que gozan, que sueñan con perla de sol, que bañen con brisa sus cuerpos, sus cuerpos dorados de sol. Noche de luna en la ceiba, donde las olas se mecen, se mecen tranquilas, al baile y ven de las amacas. Veo preciosas e ibeñas, mujeres con cuerpos de diosa, que bailan y ven de las amacas. Que bailan y gozan en mi ceiba tropical. Saludos a todos los capitalinos desde aquí en la ceiba, que la pasen bien, y a todos los amigos en especial, a Don Eduardo Maldonado de ACSI también, si me puede ver, pues todavía tenemos una promesa que por cumplir, no hemos podido cumplirla porque no hemos podido llegar a Teucigalpa, pero el día que pueda llegar, que no sea mucho o muy tarde, vamos a poder ir a su canal para presentar un buen show de lo que es el talento hondureño. Gracias. Saludos a tu parra, a tu papá, mándale un saludo. Un saludo para mi padre a la distancia, no sé dónde está, que la pase bien y que pueda, pues él, un día encontrarse con Dios de una manera real y sincera, que reconozca antes de partir hacia donde él está, que su vida es más importante en el cielo que aquí en la tierra, lo cual la estadía en el cielo se gana con sinceridad, honestidad y verdad. Gracias, Dios bendiga y que pasen un feliz día y un feliz viaje de regreso a sus casas en este final de periodo morazánico que ya está por terminar. Gracias.